¡Suscríbete al canal! Tus colores los llevo en el corazón Tú juras que me amarrano Frente a la tele los domingos con mis chelas Planeta, damos a mano Si tú te clavas viendo tus telenovelas Cada vez que me amonestas Y me quieres expulsar Hasta el árbitro protesta Estás fuera del lugar ¿Cómo no te voy a querer? Si me traes las caguamas Si me traes la botana Ya estabas por el como después ¿Cómo no te voy a querer? Si tú no eres ingrata Si la cruda me mata Me la curas al amanecer ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi equipo convertido en mujer Yo sé que mueres de celos Cuando el estilo se me va por la pasión Tranquila Yo no me encuero Más que contigo Aunque mi equipo sea campeón A pesar de lo que piensas Tú eres dueña del balón Aunque pide en el noventa Tú me das compensación ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si me traes las caguamas Si me traes la botana Y me tratas al cuerpo de rey ¿Cómo no te voy a querer? Si tú no eres ingrata Si la cruda me mata Me la curas al amanecer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si me traes las caguamas Si me traes la botana Ya estabas por el como después ¿Cómo no te voy a querer? Si tú no eres ingrata Si la cruda me mata Me la curas al amanecer ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi equipo convertido en mujer Y que diva el fútbol Chiquitibum a la bimbomban Chiquitibum a la bimbomban México, México Ra, ra, ra ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe! ¿Cómo no te voy a querer? Si me traes las caguamas Si me traes la botana Ya estabas por el como después ¿Cómo no te voy a querer? Si tú no eres ingrata Si las crudas me matan Me la curas al amanecer ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi equipo convertido en mujer ¡Oe, oe, oe, oe! Gracias por ver el video.